Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Voy a traer un vídeo bastante cortito Porque ya me lo han preguntado varios usuarios Varios jugadores de Shadowverse Oye, que cartas me crafteo Oye, que sobras me compro Que eso de rotación En este pequeñito vídeo os lo explico Este juego tiene dos formatos Formato rotación En el que están las 5 últimas expansiones En este caso hasta 5 Y luego está el formato ilimitado En el que están todas las expansiones Todas las del juego ¿Qué es lo que pasa? Pues que el juego cada 3 meses Saca una nueva expansión Y rota ¿Qué significa rota? Pues que la última que damos aquí en la lista de compra En este caso, The Empeas of Gods Pasaría ilimitado Y en primer lugar Pues se pondría la nueva expansión ¿No? Y así siempre ¿Vale? Esto va a ser siempre Para que se vayan sacando cartas Y metiendo nuevas cartas Ese consiste en formato rotación En formato ilimitado Van todas las cartas ¿Vale? Ahí no hay problema Todas las cartas del juego Siempre Ahora las preguntas ¿Qué sobres me debería yo de comprar? Pues yo recomiendo a todos Que os compréis sobras De las que aparecen las 3 primeras en la lista Que son las últimas expansiones En este caso Downbridge Cronogenesis Y hasta el juego En el legend Si estáis viendo el vídeo Dentro de un año Que puede ser Pues aquí habrán otros nombres Pero serán los 3 primeros en la lista Pues comprad las de esas ¿Qué cartas debo crearme? Pues yo recomiendo Que os creáis solo cartas Evidentemente De rotación Pero intentáis evitar cartas De la última de la lista ¿Vale? Porque esa expansión Le quedará como mucho mucho 3 meses Y si os crafteáis cartas Van a tener una vida Muy baja ¿No? Y imaginaos que os gastáis 12.000 viales Y esa carta os dura un mes Pues yo pienso que es un desperdicio de viales Que podéis invertir en otras cosas Ya sabiendo esto Una última pregunta ¿Y yo como veo que cartas son de cada expansión? Puede que alguien esté muy perdido Y ni siquiera sepa Cómo ver que cartas de cada expansión Pues bueno Yo se lo explico en un momentito Nos vamos aquí a las cartas Y es muy fácil Pincháis aquí en el buscador Simplemente Elegid la expansión que queráis Y ahí nos vamos a mostrar las cartas De la expansión Por ejemplo Downbreed y Cronogenesis Pues veis Todas las que son de Downbreed y Cronogenesis Pincháis en la carta Y pincháis en este iconcito Deis el set ¿Vale? En este caso Downbreed Night Age ¿Qué es lo que haré? También lo podéis hacer al revés Por ejemplo Decís Quiero ver las de Tempest Para no crafteármelas O para ver las que tengo Para no hacer más copia Pues la voy a ver las de Tempest Yo lo que recomiendo Es que cuando os vayáis A crear cartas Simplemente Seleccionáis Las expansiones Que os queráis crear cartas Como yo he dicho Las tres últimas O las tres últimas ¿Vale? Starforked Cronogenesis y Downbreak En este vídeo Pues aquí En el modo creación Pues ya habéis las cartas Así nunca vais a tener El problema De que os creéis Sin querer Un mazo Con cartas De expansiones Que no queréis crear También Cuando importáis Mazos Desde links Os sale en la pantalla Todas las cartas También podéis pinchar En la carta Y mirar el iconcito Antes de crearla ¿Vale? Igual que aquí Igual que en esta carta Que está en gris También se puede mirar el icono Y ya decidís Si crearla o no Pues yo creo que Esto es Todo lo que os tengo que decir En el vídeo Un pequeño repaso Ya al final ¿Qué sabor me tengo que comprar? Lo de las Tres primeras Que salen en la lista ¿Cuáles me tengo que craftear? Pues De todas Menos De la más antigua ¿Y cómo buscarlo? Pues Con el buscador este Del juego Muy fácil Pues nada Es un vídeo Para gente muy nueva Que se esté perdida Espero que les sirva Si os ha gustado Dale a like Podéis compartirlo Si tenéis un amigo Que no se entere Él os lo agradecerá Y nos vemos Suerte en vuestro camino Viajaros Adiós